Ahora, el 6 de enero, los Reyes Magos. Así que cuídense mucho, Dios los bendiga, y no se olviden que además de la estrella de Belén, a la cual ustedes pueden voltear y pedirle lo que quieran, magia y esperanza, también tienen a un gobierno municipal y a una alcaldesa que los quiere. Y decirle a los padres de familia que gracias al apoyo de este maravilloso equipo de la Presidencia Municipal, tenemos a partir del 14 de enero la convocatoria para las becas académicas para los niños. Todos los niños y jóvenes, el año pasado que nos pidieron beca, logramos otorgarles esas becas académicas o deportivas. Así que pónganse listos con el periódico el 14 de enero para que accedan a esas becas y podamos ayudarles. Porque eso es a final de cuentas dinero de ustedes, dinero que ustedes nos entregan a nosotros con el PRODEAL y nosotros se los regresamos en becas, en servicios públicos.